Nos quieren desplazar la mano de obra local, un sindicato que viene derivado de México, que se llama CATEN, que ya viene según él con el contrato colectivo de trabajo, pero no lo quiere mostrar. Aquí vamos a estar hasta que baje un representante legal de la empresa y llegue a dialogar con nosotros, porque no nos vamos a permitir que nos desplacen a la mano de obra local. Tres sindicatos locales pararon obra de reconstrucción de la unidad deportiva infantil en la colonia Renovación 3, tras comprobar que la empresa LAX Construcción desplazó la mano de obra local al traer a un sindicato nacional que contrató obreros de otras ciudades. Dirigentes e integrantes del sindicato de Alarifes, sindicato nacional de la CTM y de la CNOP se mantendrán a las puertas del recinto deportivo en protesta, hasta obtener un acercamiento con representantes de la empresa y el sindicato que se ostenta el contrato colectivo de trabajo. Con estas tres obras se pretende que la plantilla laboral supere las 250 personas, por lo que los sindicatos se mantendrán en protesta hasta que sea personal local. El que quede contratado en las construcciones. Tuvimos que hacer esto, hacer un poquito más de fuerza, vaya, el desplazamiento está existiendo, de hecho aquí están trabajando, tal vez muy poca gente, pero no hay ni una gente de Ciudad del Carmen trabajando, laborando. Con imágenes de Fabián Fernández, Perla Prado, Gallegos, Telemar, Carmen.